Sí, por ejemplo, cuando no hay nadie acá y no vienen las personas porque el turno le tienen el 15, el 20, el 29, la gente a veces no viene, la mayoría no viene, si se ponen a ver, la mayoría que están acá están sin turno. ¿Me entiendes? Y por ejemplo, las personas grandes, minoválidas, no lo atienden, tienen que tener turno sí o sí. Y ustedes se fijan acá que la persona viene al horario que puede y ahí recién lo atienden, pero tiene que tener turno sí o sí. O sea, si usted tiene a las 10 y viene a la 1, no importa, lo atienden igual, ¿no? Pero si en ese medio viene cualquiera, que no tenga turno, no lo atienden. Por lo menos que pongan una casilla para el turno. Y otra cosa, por ejemplo, si uno puede sacar el turno para renovación y necesita duplicado, por ejemplo, que lo atiendan igual. Como recién viene una chica que sacó para renovación y no, dijeron no, porque lo tuyo es duplicado. Ya sacó turno, atiendan nada. Y otra cosa, ¿por qué no sacan los turnos de un día para el otro? Porque esto no solamente pasa en el saeta, también pasa en el, por ejemplo, en lo de conducir. El otra vez saqué, tuve dos meses para sacar un carnet de conducir, dos veces y medio. ¿Por qué? Porque sacan el primer día, el primer día, para todo el mes. Y la gente no va, usted se para literalmente ahí y la gente no va. No va el 10, no va el 5, no va el horario. Tendrán que sacar de un día para el otro y vetar al que no va al horario. Vetar en el sentido de dos o tres días para que se pueda hacer, se puede programar eso, se puede programar en la computadora. ¿Entiendes? Ese es mi reclamo, que la gente se acumula acá más todavía, por lo que ellos creen que es mejor. Y no es mejor. Y sí, obvio que genera malestar. Y lo más triste es que no atienden a los mayores y a las personas indiscapacitadas, a las embarazadas. Que tendrán que tener una caja sola para ellos. Y bueno, cuando no hay nadie, no hay ninguna embarazada, ningún discapacitado, bueno, que atiendan a las personas que vienen. ¿Me entiendes? Esto es así. Bien. Bueno. Bueno, a ver si hay... ¿Se están...? A ver, casualmente está habiendo reclamos, porque no han terminado el trámite. ¿Qué le pasó, señora? ¿No terminó su trámite? No, lo que pasa es que me da el día, pero no me da la hora. Y ya vengo desde el mes pasado, me levanto a las 3, a las 7 de la mañana, a las 5 de la mañana, y nunca hay turno. ¿No logra poder terminar el trámite? No. No me da la confirmación del turno. Perfecto. Bueno. Ya hace mucho. ¿Va a continuar esperando? Sí, para mí no es, es para mi sobrino, y mi hermana le paga los 4 colectivos por día, porque él va a la secundaria. Entonces, es mucho, ¿eh? Así que por eso es que ella me pedía que yo le sacara. La verdad, este sistema que tiene no funciona bien, y tampoco hacen nada para que funcione bien, porque si no funciona con el teléfono, con la computadora, porque acá hay gente que se está quejando de eso, y en los canales estoy viendo que también lo hacen. Evidentemente tienen que habilitar unas ventanillas y darlo al turno personalmente, como corresponde, ¿verdad o no? Sí, así es. ¿Sí? Y trabajar, porque para eso están pagando un sueldo. Acá nadie trabaja gratis, ¿verdad?, en esta empresa. ¿Sí? Y son unos irresponsables al no atender bien a la gente, porque han venido, han hablado así, con mucha mala educación, y se han ido dejando parado a la gente que está acá. Ni siquiera lo han escuchado. Hay un chiquito ahí, de muy poca edad, que dice, yo traté de entrar, pero usted tiene que entrar a las tardes. Estuve tarde y noche. Nunca pude. Y le dice como, diciéndole, vos no podés entrar porque no sabés cómo entrar. Y él le dijo, yo sí sé. Yo traté, ya lo hice, y no se puede entrar. Es el caso de muchos. Estos irresponsables creen que la gente tiene todo el día para hacer este trámite. No, todos laburamos acá. Todos trabajamos y tenemos nuestras ocupaciones, tenemos chicos en el colegio y demás. Que dejen de ser irresponsables y de manosear así a la gente y jugar con la gente, ¿sí? No se puede pisotear a la gente, ¿verdad? Y bueno, esta es la gente que necesita ver una tarjeta. Y bueno, hay que atenderlos bien. Si estamos pagando un servicio, no nos regalan nada. Seguro. Ya que ni siquiera lavan.